Hola, soy Juana Blasábal y quiero contarles que a mí la lucha libre me ayudó a superar mi diagnóstico de epilepsia refractaria. Este diagnóstico detuvo mi vida por completo. Convulsionaba 20 veces al día, perdí la independencia completamente y entonces me refugié en la lucha libre. Ella me enseñó que no debo darme por vencida, me enseñó que las derrotas son solo parte de la historia y del crecimiento del luchador. Me enseñó a confiar en quienes están alrededor mío. Me hizo conocer a personas maravillosas que estuvieron allí conmigo durante todo lo más difícil de mi diagnóstico. La lucha libre me dio amigos, me dio amor, me dio familia, me dio muchas cosas. Como fanáticos nos sentimos parte de la lucha libre y eso es algo que le debemos mucho a las empresas y a los luchadores que conocemos. Durante mi diagnóstico, no podía tomar medicamentos normales, así que encontré en el cannabis medicinal al tag team perfecto. Encontré que mis convulsiones no tenían por qué ser 20 al día, pasé a convulsionar una vez cada cuatro meses. Poco a poco volví a controlar mi vida, a ser quien era antes y a poder disfrutar de la lucha libre como antes. Lamentablemente mi diagnóstico no tiene cura. Soy consciente de eso. Pero el cannabis medicinal es el tag perfecto para hacerle frente cada día. Si tuviera la oportunidad de hablarle frente a frente a mi diagnóstico, a mi rival, le diría que tú y yo estamos destinados a hacer esto para siempre y yo no planeo darme por vencida. Voy a seguir luchando. Gracias lucha libre y gracias cannabis medicinal. La lucha libre cura.